¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos al sector de los datos del tiempo. Vamos a revisar las temperaturas para esta jornada. Acompáñenme a revisar en Santa Cruz de la Sierra, hoy jueves 20 de enero, así está el día. La mínima fue de 22, la actual es de 32 y la máxima llegará a los 33 grados. Revisamos en el resto del departamento. En Montero, cielo parcialmente nublado, mínima 22, actual 32, máxima 33 grados. Viajamos hasta el sur, nos encontramos con Camiris, cielo parcialmente soleado en esta zona. La mínima fue de 20, la actual es de 34 y la máxima llegará a los 35 grados. Para nuestros valles cruceños, los saludamos muy buenas tardes. La temperatura mínima que se registró en la madrugada fue de 13, a esta hora tenemos 24 grados y la máxima llegará a los 25 grados. ¿Qué sucede en la zona este? Revisamos por favor en Roboré, cielo parcialmente nublado, mínima 23, actual 33, máxima 35 grados. Saludamos a toda la gente de San Ignacio que está conectada a Telepaís, acá le informamos cómo está el día. Hoy jueves la mínima fue de 22, la actual es de 31 y la máxima llegará a los 32 grados. Por último terminamos el recorrido en Puerto Suárez, cielos cubiertos para esta jornada, mínima 24, actual 31, máxima 32 grados. Ahora en Santa Cruz de la Sierra vamos a revisar cómo estará el clima en los próximos días. Para mañana viernes, iniciando el fin de semana, tenemos como mínima 22, máxima 32 grados. Para el sábado, mínima 23, máxima 31. El domingo prevalecen los cielos cubiertos, mínima 23, máxima 32 grados. Para el lunes, iniciando una nueva semana, mínima 23, máxima 35. Y para el martes, mínima 24, máxima 36 grados. Así están los datos del tiempo. Gracias por su compañía, nosotros continuamos con más en Telepaís Meridiano. Gracias por ver el video.